¡Hola niños! Bienvenidos a este proyecto Aprendiendo con los Dinosaurios. Vamos a conocer cómo es. El proyecto se compone de dos cuadernillos de material didáctico para tus hijos o tus alumnos, con más de 50 actividades, juegos, retos y experimentos, además de links con videos y juegos digitales para que los descargues. Todo esto en archivo listo para imprimir. Los dinosaurios te acompañarán en una aventura de aprendizaje con diversas áreas como la ciencia, la biología, las matemáticas, la tecnología, la lectoescritura y muchas más. Es ideal para niños de 4 a 10 años y estará disponible a partir del 7 de julio. Incluye también un cuadernillo más, que es material recortable y decorativo, con una serie numérica de Dinos para tu pared, aveserario decorado para los letreros de fiestas, juegos como memorama rompecabezas y flashcards con los Dinos y sus lombas. Este es el cuadernillo número 1. Este es el cuadernillo número 2. Y este es el cuadernillo número 3, el de material recortable y decorativo. Faltan muy pocos días, no dejes pasar esta oportunidad. Mide tus cuadernillos. Disfruta junto con los exploradores, Alice, Nancy y Rebecca, esta gran aventura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.